Al inaugurar las instalaciones de la sede Janicho del campus Elaya Salvatierra, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, dijo que no quitará recursos ni a la cultura, ni a la investigación, ni a la ciencia y seguirá la inversión al conocimiento. Resaltó que la labor conjunta logra acciones de trascendencia social cuando cada quien cumple su encomienda y, como muestra, está la apertura de esta sede universitaria que el próximo ciclo escolar ofrecerá una alternativa más de superación y oportunidad de una mejor calidad de vida para jóvenes estudiantes de la región. Por su parte, el rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, dijo que el trabajo en equipo fue fundamental para lograr esta sede, que luego de tres administraciones rectoras tuvo lugar. El reto, dijo, no solo es ampliar una cobertura educativa de calidad, sino una educación con inclusión y equidad, rumbo a una educación democrática, justa y como la exige la sociedad. La sede Janicho comenzó a fraguarse desde 2006, se hizo en un terreno donado por el municipio de Salvatierra e inició su construcción en 2013. En su primera etapa, el edificio multidisciplinario tuvo una inversión de 76 millones de pesos aportados por la Federación, el Estado, el Municipio y la Universidad de Guanajuato. Esta sede ya cuenta con aulas, centro de cómputo, biblioteca, área para brindar algunos servicios de desarrollo estudiantil como enfermería y psicología, cubículos para profesores, espacios administrativos y estacionamientos. La sede ofrecerá la licenciatura en agronegocios y la licenciatura en enfermería y obstetricia. Ambas cuentan ya con una matrícula de 269 estudiantes. Posteriormente se trasladarán la licenciatura en desarrollo regional y la ingeniería agroindustrial. Gracias. Gracias.